Música Canto muestra de su calidad musical Llevando alegría a nuestros pueblos Y ahora Para hacer suspirar corazones Llegó para quedarse en vuestro corazón Es el nuevo triunfador apurimeño Con humildad y calidad José Lito José Lito Quispe Esos Los encantadores No te confundas Y ahora si Indobando nuestro folclor ¡Chacu Estudios! Música Déjame No quiero seguir contigo Déjame No quiero vivir contigo Tus celos me vuelven loco Me tienes atormentado No quiero vivir así No quiero vivir así Tus celos me vuelven loco Me tienes atormentado No quiero vivir así No quiero seguir así Música Tus celos Tus caprichos Tus paridades Y tu indiferencia Y tu indiferencia Quisieron que termine nuestro amor Ahora déjame Lo nuestro no va más Música Ahora sí Música Música La única que amando Fuiste tú mi amor Música La única que amando Fuiste tú mi amor Música Y ahora todo ha cambiado No quiero seguir contigo Me voy de tu lado Música Tus celos me vuelven loco Me tienes atormentado No quiero seguir así No quiero vivir así Música Música Me alejaré Me alejaré Por tus malos tratos Me alejaré Me marcharé Me marcharé Por tus malditos celos Me marcharé Me alejaré Me alejaré Por tus malos tratos Me alejaré Me marcharé Me marcharé Por tus malditos celos Me marcharé Música Gracias amigos de Ayacucho, Juan Balpa, Díaz Huamán Juan Mendoza y esposa Patricia Aguilar Y vamos a bailar, y vamos a bailar Otra hija más Guillermo Peñalosa Ismael Meléndez Esa vueltecita, Carmela Rojas Tú también, Luz María Gómez Y la gente desauraba Vilcas, mamá, Ayacucho Ahí están con su caja de cerveza ¡Hey, hey! José Lito, José Lito, José Lito Es solo para ti, chiquita Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo Para mi gente linda De todo Huancavelica Báucará, Icai, Pampas, Callacaja Allá vamos corazón ¡Así!